Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video más. Miren, el día de hoy quiero recordarles, por favor, que se suscriban a mi canal. Activen esta campanita que se van a suscribirse y si este video fue a tu agrado, regálame un like. Aquí abajo también dejaré el link para que estén en la página de Facebook y también me regalas un like allá. No se pierdan de nada, chicos, de nada. Bueno, pues el día de hoy les devuelvo súper delicioso, delicioso. Es pastel de chocolate marmoleado con pay de queso. Imagínense esa combinación, chicos, delicioso. Bueno, pues vámonos al tutorial paso a paso con los ingredientes para que salga esta delicia finalmente. Vámonos, espero que se haya pagado. Esta receta del pastel de chocolate marmoleado con el pastel de queso. Súper facilito, vamos a utilizar todos estos ingredientes. Todos estos ingredientes yo se los voy a dar en cuanto vamos a ir mezclando todo. Para que no se nos pase nada, chicos, ¿eh? Nada. Así es de que para este pay de queso con chocolate marmoleado verán qué fácil es. Así es de que tengo aquí todos los ingredientes para el pastel de chocolate y aquí todos los ingredientes para el pastel de queso. Así es de que vámonos paso a paso. Miren, lo primero que vamos a necesitar y vamos a cernir los ingredientes secos. Vamos, ocupamos dos y media tazas de harina regular. Una cucharadita y media de el bicarbonato de sodio o el baking soda. Una cucharadita de el polvo para hornear regular. Un cuarto de cucharadita de sal regular. Y cernimos. Ya casi olvidaba, chicos, que antes de cernir nuestros ingredientes secos hay que agregarle lo que es el cocoa en polvo. Y estamos ocupando media taza de cocoa en polvo. Puede ser con azúcar o sin azúcar. Ahora sí, chicos, a cernir todo. Ya una vez cernieron nuestros ingredientes secos, lo que vamos a necesitar es poner aquí nuestro azúcar. Son dos tazas de azúcar regular. Y media taza de aceite vegetal. Yo utilizo el de canola que es muy, pero muy saludable, chicos. Me encanta. Así es de que vamos a batir. Lo puedes hacer manual también, no tiene que ser a batidoras, pero yo la voy a utilizar. Aquí agregamos tres huevos grandes a temperatura ambiente. Si se puede, uno por uno, está bien. Agregamos una cucharadita de extracto de vainilla oscura. Y seguimos mezclando. Ahora sí, vamos a ir agregando lo que son los ingredientes cernidos secos. Poco a poco. Y agregar en la leche, ocupamos una taza de leche regular a temperatura ambiente. Y dos cucharaditas de café instantáneo. Esto le da un sabor delicioso a este pastel de chocolate, chicos. Si no gustas, no lo pongas, pero ¿sabes qué? El café es delicioso. Y no sabe a café exactamente. Bueno, sigo agregando mis ingredientes secos. Y trato de disolver lo más que pueda mi café en la leche. Ahora sí. Le voy agregando aquí, poco a poco, a mi mezcla. Y sigo agregando mis ingredientes secos. Verán qué delicia de pastel de chocolate marmoleado con el pastel de queso, chicos. Ese país de queso delicioso. Créanmelo. Una delicia. Y así seguimos agregando, poco a poco y mezclando todo. Seguimos mezclando y paramos nuestra máquina. Limpiamos todo, nuestras paredes, es muy importante. Chicos, no vayan a adelantar el video porque se van a perder de la cantidad de los ingredientes. Y después me andan preguntando porque creen que no los digo, pero sí los digo paso a paso. En cuanto voy ocupando los ingredientes. Es más sencillo para mí y para no olvidar nada. Listo. Sigo batiendo hasta terminar. Pues ahora sí, chicos, así completamente es como tiene que quedar nuestro pastel de chocolate. Miren, deliciosísimo. Así es de que, miren, yo voy a hacer esto. Voy a quitarlo todo de aquí. Y lo voy a pasar a un topper como este para después seguir con mi mezcla del pastel de queso. Pero hay que lavar muy bien esta. Y seguimos, chicos. Miren, aquí voy a pasar toda mi mezcla. Y voy a lavar mi batidora. Y regreso para seguir con no de crema, chicos. Así es de que, vamos y regresamos. Miren, chicos. Vamos con el segundo paso que es hacer el pay de queso. La mezcla para el pay de queso. Bueno, ocupamos lo que es media barra de mantequilla a temperatura ambiente. Yo aquí tengo media barra. Es de 114 gramos aproximadamente. Es la mitad. Tengo media taza de azúcar regular. Y tengo también media taza de crema agria a temperatura ambiente. También muy importante. Un huevo grande a temperatura ambiente. Una cucharadita de vainilla, oscura de preferencia. Una cucharadita de harina regular. Esto hace que sea más firme nuestro pastel de queso. Verán qué delicia. Y, por último, obviamente, un paquete de 8 onzas de queso crema. La marca no importa. Bueno, chicos, pues aquí están nuestros ingredientes. Y seguimos ahora sí con el siguiente paso, chicos. Pues ahora sí. Vamos a poner lo que es el queso crema a temperatura ambiente. Es muy, muy importante, chicos, para tener un mejor resultado. Miren qué bien está a temperatura ambiente. Ahorita le quito todo esto para que se vea lo mejor posible aquí. Y listo. Ahora sí, después de esto, voy a bajar y empiezo a batir. Aquí le voy a poner el azúcar. La vainilla. La vainilla. El huevo. Y la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente súper, súper cremosita para que se mezclen todo junto, chicos. Y seguimos mezclando y ahorita regresamos. Pues aquí vamos a parar la máquina y vamos a agregar lo que es la crema agria. Y a estas cantidades ya se las dije, chicos. Si se les pasó algo, regresenle poquito para que ustedes puedan saber qué cantidad es de cada cosa. Y sigo batiendo. Le agregamos el harina. Esto va a hacer que agarra una cremeza muy bonita nuestro pastel de queso, chicos. Y sigo batiendo y regresamos. Bueno, pues ahora sí, está completamente listo nuestro pastel de queso. Recuerden que estoy haciendo una mezcla muy pequeña porque solamente va a ser marmoleado. No va a ser pastel de chocolate y pastel de queso a la vez completo. No es una receta completa de las que tengo aquí en mi canal. Por eso lo estoy dando así, chicos. Solamente voy a marmolear para que tenga ese sabor a queso riquísimo en medio de un pastel de chocolate, chicos. Bueno, regreso. Miren, ahora sí ya tengo mi pastel de chocolate y mi paide de queso aquí. Ahora vamos a harinar el molde donde vamos a trabajar esta mezcla deliciosa, chicos. Miren, yo lo voy a hornear en este pastel, en este pastel, en este molde de 10 pulgadas por 3 de alto. Aquí está. Lo que vamos a hacer es medir nuestro papel encerado. Y siempre hay que medir de la parte de abajo, no de esta parte de arriba, porque les va a quedar muy grande. Marcamos. Cortamos lo que es nada más el círculo. Y es lo que vamos a estar poniendo en la parte de abajo de nuestro pastel. Para que desmolde súper facilito, chicos. Ya tengo mi papel y ahora lo voy a engrasar perfectamente. Después de engrasar, voy a harinar mi molde. Muy, pero muy importante. Esto hace también que se hornee perfectamente nuestro pan. Y más de chocolate, que es muy delicado y se puede quemar fácil. Después de eso, ya que está harinado, le voy a poner muy poquito aceite vegetal para pegar lo que es mi papel encerado en el centro. Y después de esto, ya viene la mezcla, chicos. Ponemos primero el de chocolate. Vamos a poner bastante. Lo meneamos. Ahora sí, después de eso, vamos a agregar el de queso. Esto porque queremos en varias partes que salga nuestro pal de queso, chicos. Ahora sí, ustedes pueden utilizar cualquier palillo que tengan ahí en casa, cualquier cosa que tengan, para hacer esto. Marmoleado. Miren. Listo. Y ahora, voy a retirar esto. Voy a echar otra capa de chocolate y otra capa de queso encima, chicos. Imagínense la delicia. Así es como llevo, miren. Le voy a agregar que quede en partes regaditas. Huele delicioso este pal de queso, chicos. Hay que tratar de echarle unas orillas. Ahora sí, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero no hay que darle hasta abajo porque abajo ya está marmoleado. Nada más en la parte de encima hay que darle, como que frotarle. Miren. Miren nada más qué chulada. Dejen saco esto ahora aquí. Limpio este molde y así. No vamos a llenarlo mucho porque recuerden que lleva lo que es el pastel de chocolate abajo y es lo que va a hacer que infle un poco este pastel marmoleado con queso. Miren nada más, pues así y el resto yo voy a hacer unos cupcakes o hago otro pastel, no sé. Allá ustedes, pero miren, así vamos a calentar nuestro horno a 350 por 10 minutos. Que esté bien caliente. Después de ahí, métanlo al horno y entre 35 a 40 minutos estará listo. Pruebenlo del medio, si está listo, sáquenlo, no lo vayan a dejar que se queme, por favor, porque es muy delicado el pastel de chocolate. Y listo chicos, déjenlo enfriar y regresamos para mostrarles cómo es que queda. Vamos y regresamos. Aquí ya está terminado lo que es el pastel y ahí se ve el marmoleado. Miren, todavía está caliente, por eso no lo he desmontado todavía de ahí, pero quiero enseñarles a ustedes cómo es que quedó. Ya terminado, ahí se ve, miren. Así es de que, para que se animen a hacerlo y lo voy a dejar enfriar después, lo desmoldo y listo. Ya el diseño o lo que le quieran poner a ustedes ya es al gusto de cada quien. Puede ser bañado en chocolate o en queso crema para cubrirlo. Así es de que, bueno chicos, nos vemos en la próxima. Espero que se les haya gustado este tutorial. Cuídense, adiós.